Bueno, gracias. Hasta ahí. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Señorita Elvira, venga, por favor. Estuviste muy bien. Estuve mal, mamá. No, muy bien. Estuve muy mal. Si te deja llegar al estribillo, date por contenta. Vos miralo a los ojos y move las manos como su cena maizani. Yo sé lo que tengo que hacer, mamá. La que sigue, por favor. La señorita Ada. Por suerte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ada. Sí. ¿Conocés la morocha? Todo suyo. Yo soy la morocha, la más abraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina. Soy la morocha argentina, la que nos siente pesares, y alegre pasa la vida. Paro. Con su canzares, soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la brocha de mirada ardiente La que en su alma siente el fuego de amor Soy la que al friallito más noble y valiente Mas noble y valiente alma con ardor ¿De dónde salió esta pebeta? La elegimos con Osvaldo, acá Ustedes tendrían que jugar a los burros, ¿eh? Están de racha Ojo, che, diálogo de oído tenemos Sí, dos, como todo el mundo ¿Y qué, está sola? No, con la madre y la hermana Está sola entonces Con su permiso A Rosita la llamaron para hacer una audición en Radio Espléndid Estuviste muy bien No me cantaste nada Todavía no sabe qué va a cantar Yo le digo que haga un vals No voy a hacer un vals Estaba pensando en hacer Madre Selva Esa puede andar bien para mí, ¿no? Me parece que tiene un registro un poco agudo para vos ¿Te parece? Sí, no te conviene Con su permiso Discúlpeme Quería felicitarla Estuve escuchando Y realmente usted tiene una voz extraordinaria, ¿eh? Por favor Muchas gracias Muchas gracias, maestro Disculpe, no me presente Mi nombre es Francisco Nada, mucho gusto Mucho gusto Mi madre y mi hermana Rosa Señora Rosita también canta Bueno, ya tendremos oportunidad de escucharla entonces ¿Va a seguir cantando? Sí ¿Se invitaba? Mi maestro la espera para continuar Sí, pero bueno Justamente Bueno, si no les molesta me voy a quedar acompañándole a la segunda mesa La espero y quisiera hacerle una... Pequeña propuesta Bueno, dígame No, no, no No quiero que se distraiga Me gustaría seguir escuchando Esa voz tan dulce que tiene Permiso ¿Cuál era la propuesta que quería hacerme? Ahora se la tengo que hacer ¿Y sí? Creo que es una propuesta indecente Defíname Indecente Indecente es Una persona que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere Bueno, no es exactamente la definición de indecente Pero suena bastante bien No, no es exactamente la definición de indecente Yo pensé que usted era más inteligente No pensará que soy una del montón yo, ¿no? ¿Usted cree que yo le ofrecería a cualquiera Grabar un disco con mi repertorio? ¿Me está hablando en serio? Claro Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa ¿Lo puedo pensar o tengo que hacer lo que usted me dice? Claro que lo puede pensar Ahí es todo más caballero, ¿eh? Es tarde, ¿no? Sí, yo voy a ir a mi casa ¿La llevo? No, no es bueno manejar cuando se tomó alcohol Estaré esperando una respuesta de usted mal día ¿La mañana, entonces? La tendrá Gracias por la oportunidad Te quiero Como no te quiso, como no te quiso nadie Como nadie te querrá Te adoro Como se adora en la vida El hombre que se ha de amar Te quiero ¿Cómo se quiso, como no te quiso, como no te quiso mi amorado? ¿Cómo se quiere un hermano? ¿Cómo se quiere una madre Con este amor sin igual? ¿Cómo se quiere la vida Una vez Y nada ¡Gambán! ¡Hasta luego! Señor Francisco. Bueno, muchas gracias. Por favor. A usted muchas gracias. Estuvo muy, muy bien. Gracias. Estaba un poco nerviosa, pero... No se notó. Realmente creo que usted... ...tiene un futuro extraordinario como cancionista. Hay que trabajar. El estilo, el repertorio. Pero usted tiene... ...lo fundamental. Talento. A mí. Me gusta pensar que tengo condiciones. Por demás. Tiene una voz muy bonita. Es afinada. Tiene... ...mucha expresividad. Y los ojos más bonitos que haya visto en mi vida. Le aviso que no necesito ayuda para mi carrera. No me cabe ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!